Pues aparentemente ya ha sido lanzado Hellblade y ya han aparecido las primeras reseñas del juego y en el día de hoy os voy a comentar mi opinión sobre el juego. He visto reseñas de gente que es bastante contrastada, sobre todo gente que considera la peña que es más, digamos, afín a Xbox que a Sony, por ejemplo. Aunque he de decir que a mí eso me la repampinfla. Yo soy IP0 y creo que estoy por encima de las posibles guerras de consolas que puedan haber. Con lo cual quiero dejar claro que mi punto de vista no está sujeto a ningún tipo de afinidad ni ningún tipo de cosa por el estilo. Yo simplemente voy a dar mi opinión sobre lo que se ha comentado del juego teniendo en cuenta lo que ya pensaba que iba a pasar recientemente viendo un poco cómo se iban moviendo las cosas. Estábamos ante un juego que no había tenido mucha promoción, no se había promocionado ni siquiera cuando quedaban pocos días para que se lanzara. Sí que es verdad que sacaron un gameplay, un trailer de lanzamiento de escasos segundos que digamos que no considero que sean como un anuncio o una especie de promoción muy exagerada tampoco. Y tampoco me gustó demasiado, me dejó con la mosca detrás de la oreja el hecho de que no permitían a las revistas o a los medios que generalmente hacen reseñas de los juegos previamente al lanzamiento, pues que lo dieran hecho de esa manera. Sí que es verdad que Xbox se picó bastante y con razón, también te digo, cuando se lanzó Starfield y había ciertas páginas de videojuegos o de revistas de videojuegos que teóricamente son prestigiosas, pues que le daban notas paupérrimas sabiendo un poco de dónde vienen sus subvenciones, que son básicamente de las compañías digamos adversas o contrarias a Xbox. Entonces creo que por esa razón, una de las razones por las cuales quizá no dejaran ver el juego antes del lanzamiento era esa, y la otra razón, que era la que me imaginaba yo, era porque no querían que nadie supiera qué es lo que ofrecía el juego antes de que verdaderamente saliera el mismo juego. Lo cual es entendible, también te digo, pero creo que es una manca de transparencia importante, ¿no? Yo si estoy confiando de que mi juego va a ser bueno, no me tengo ningún problema en que la gente lo vea, pero ese es el tema. Entonces, visto lo visto, estamos ante un juego que mejora muchísimo el apartado visual del primer juego, y eso que el primer juego no ha envejecido nada mal, sinceramente. El apartado visual es brutal, el apartado audiovisual, lo que es el audio, los efectos de sonido, la música es una locura auténtica, o sea, la música me ha flipado, me gusta mucho la música, sobre todo sabiendo que es un grupo que ahora me acuerdo cómo se llama, pero ya había trabajado en series antiguas, anteriores, me refiero, como puede ser en vikingos, ¿no? Ay, cómo se llama el grupo este de la hostia, bueno, es muy guapo, la verdad, la banda suena es brutal, pero claro, aquí no estamos hablando de una película, no estamos hablando de una serie, estamos hablando de un videojuego, y lo que debería premiar siempre en un videojuego es el gameplay, es la jugabilidad, es a la hora de jugar, yo cuando compro un juego, lo quiero jugar, ¿verdad? Y realmente son esos apartados en los que el juego decae brutalmente, y más teniendo en cuenta que venimos de Hellblade 1, y que nos habían dicho, los amigos de Ninja Theory, que este Hellblade 2 iba a ser una versión mejorada en cada uno de los aspectos del juego principal, del juego original, ¿no? Pues, desgraciadamente no es así, hay apartados del juego en Hellblade 2 que son incluso inferiores a los que vimos incluso en Hellblade 1, por ejemplo, está el combate, nos vamos a quitar el combate encima rápido, básicamente estamos ante un combate mucho más simplificado, estamos jugando contra solo un enemigo, estamos pegando solo contra un enemigo, en plan como si fueran duelos, ¿no? Yo te pego, tú me pegas, lo mato, viene otro, lo peto, viene otro, lo peto, y lo bueno del primero es, pese a que el combate no era su faceta más notoria, sin duda alguna, pero precisamente por eso era de las facetas que más esperanza tenía yo de que fuera mejorada, y al final ha sido justo lo contrario, te pegabas con varios enemigos a la vez, tenías que estar pensando en todo momento si pegar a uno, porque si pegabas a otro podías recibir un golpe de uno que hubiera al lado, o uno que tuvieras a la espalda, eran mucho más dinámicos en el sentido de que te mantenían más alerta, ¿no? Serían más exigentes también el hecho de tener que estar vigilando a los flancos, la espalda, y bueno, no solo protegerte del enemigo que tuvieras enfrente, sino también tener en cuenta a los que tuvieras a los lados para sobrevivir a un combate, ¿no? Y en este caso creo que el combate ha sido muy, muy, muy simplificado, y hasta un punto en el cual es paupérrimo, sinceramente, y al final es lo que dicen estas reseñas, es básicamente lo que me esperaba yo, aunque no tan bestia, sinceramente. Luego también es verdad que el juego no tiene... la diferencia entre cinemática y gameplay es casi... casi no se nota, digamos, es muy dinámico lo que es el tema de la intersección, las intersecciones que rodean el juego y que conectan cinemática con gameplay, están muy bien hechas, y ya digo, el apartado visual y lo que es el apartado, digamos, técnico del juego es una locura, ¿vale? Pero claro, un juego, hablando de juegos, no de películas ni de la cuestión de juegos, un juego ya hace tiempo que el apartado visual no carrelea únicamente lo que es el juego, una experiencia completa de un videojuego, y aparte de eso, tiene que tener un gameplay que sea disfrutable dentro que cae, ¿no? Por ejemplo, yo lo comparo directamente con juegos como Aplectel Requiem, que por cierto, ya os digo ahora mismo, si alguien está viendo esto y te ha pensado comprar Hellblade 2 y aún no lo ha hecho, y no ha jugado Aplectel Requiem, que priorice Aplectel Requiem porque no se va a arrepentir, ¿vale? Estamos ante un juego que es básicamente la misma premisa, un juego narrativo, pero también tiene secciones de gameplay mucho más ambiciosas que Hellblade 2. Por ejemplo, tenemos gestión de equipamiento, gestión de munición, tenemos varios tipos de armas, que si la ballesta, que si la onda, ejecuciones silenciosas, bueno, otros tipos de secciones más amplias también. Otra cosa que también hay que decir es que Hellblade 2 generalmente es muy lineal, es muy pasillero, pero a unos niveles exagerados. O sea, hay zonas del juego que literalmente es un maldito camino y tienes que ir en línea recta, lo cual, bueno, deja bastante que desear, dejémoslo por ahí, ¿no? Entonces creo que Aplectel Requiem es un ejemplo de cómo se puede hacer un juego narrativo, una experiencia narrativa, pero bien hecha en ese sentido. Entonces creo que Hellblade en ese caso se queda un poco corto, teniendo en cuenta un poco la oportunidad que tenían, de hecho, de hacer un juego muy superior al juego original, ¿no? Entonces me queda esa sensación de que me esperaba algo más, ¿verdad? Nos esperamos algo más del juego. Y desde luego yo creo que algo que no juega para nada a favor del juego es el precio que tiene. Y eso que hay que decir que son honestos, no ha habido ni... En cuanto a la política de vender el juego, sin duda alguna, chapó, me quito el sombrero, la gorra en este caso, porque básicamente han sido honestos, te han bajado el precio a 50 pavos, y te han dicho, no hace falta ni que reserves el juego, no te dan bonus de reserva, ni hostias en vinagre que se suelen hacer hoy en día en casi todos los juegos que lanzan al mercado, se lanzan al mercado en general, pero al mismo tiempo es un juego que para mí no vale 50 pavos, ni de broma, ni de broma, chaval. Como mucho, 20, 25 pavos, porque al final tú cuando vas al cine no te cascan 30, 50, 40 pavos para ver una película, ¿verdad? Pues básicamente lo que estás haciendo aquí es ver una película interactiva de 8 horas, ¿vale? Y dices, claro, pero es que el juego original también era lo mismo, y eran... y también era lo mismo. Realmente sí y no, porque creo que el juego original está más elaborado en ese sentido, y había más secciones de gameplay, había más gameplay que cinemáticas, y en este caso hay más cinemáticas que gameplay, es justo lo contrario, ¿no? Creo que no mantiene la esencia el juego original en ese sentido, y no es tan disfrutable precisamente por eso, porque se han quitado de encima muchas secciones que en el juego original las hacían interesantes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo yo, secciones de puro terror en un laberinto que tenías que escapar... Bueno, no escapar porque no te iba a atacar nunca, pero sí que escuchabas de fondo una bestia que luego acabas siendo un boss de la zona, y era una bestia que te daba mucho mal rollo, ¿no? Escuchabas los quejidos, los gruñidos de fondo, mientras ibas avanzando en la más oscura oscuridad. Luego había secciones más terroríficas en las cuales te enfrentabas, o más bien intentabas esquivar a unos entes que habían en una especie de zona muy oscura que no se veía apenas nada. O sea, habían secciones mucho más disfrutables en general, ¿no? Y hay que decir que cuando hicieron el primer juego, el Hellblade 1, era un equipo de 20 personas y ahora son 80 personas. O sea, no lo considero un equipo grande, aunque tampoco es un juego indie per se, diría yo. Pero claro, es que la cosa es que ahora con la adquisición de Xbox y tal, se supone que iban a tener más presupuesto y más rango, más opciones para desarrollar un juego a la altura de lo que se esperaba del mismo. Y creo que se ha quedado un poco en el camino, creo que ha sido un poco decepcionante en general. En fin, esa es mi opinión de Hellblade 2. Como digo, no tengo ningún tipo de afinidad por nada, ninguna compañía. Yo soy pecero, yo estoy por encima de todo eso. Pero sí que es verdad que al final, cuando tú esperas mucho en juego, esperas que lo que te hayan contado del mismo sea real. Y sinceramente no siento que sea la versión mejora del juego original. De hecho, en muchos aspectos, menos el gráfico, audiovisual y tal, siento en muchos aspectos que es un juego mucho más simple que el primer juego. Y eso es grave, siendo una segunda entrega. En fin, espero que os haya gustado este video para que os haya gustado el video como siempre. Y no podemos seguir en el siguiente, ¿de acuerdo? Acordaos, un video que se hace un montón. Que no se ve, ahí está. Y suscribiros para ver más videos como este en el futuro. También, decidir en comentarios qué pensáis de lo que os comentaría el día de hoy y si habéis jugado al juego, qué os ha parecido. Por supuesto, quiero saber vuestra opinión. Sin más, nos vemos en el siguiente video, directo o lo que sea. Hasta la quita, deu. Deu de chavales. Aplausos. Gracias por ver el video.